Yo soy ambientalista de Manta en la Naturaleza. Mis pasatiempos es ver los panoramas, las vistas, con el cerro y la silla. La UNICEF abrió la convocatoria UNICEF LAB y ya me metí. Fue que suena interesante. Dentro de la investigación encontré que el plástico es muy maleable. Ahí me empecé a cuestionar si este material, que dura mucho, dura más de cientos de años, ¿por qué no aplicarlo a la construcción? Mi tesis era ser una nueva empresa. Yo pude elegir un proyecto súper sencillo para graduarme o hacer algo que a mí me gusta y me apasiona, que era esto de los materiales. Nosotros fuimos, le mostramos el material con un posible colaborador de plástico que me podría producir el material. Pero llegamos a un punto donde me dijo, ¿sabes qué? Tu proyecto no va a funcionar. Tu modelo de negocio no va a ser rentable y no vas a poder venderlo. Y ahí fue donde me dio un bajón total. Días y noches pensando en que estoy haciendo mal. Fue muy difícil. O sea, crear algo nuevo es difícil de convencer a los demás. Tuve que buscar científicos de diferentes centros de investigación. Hasta el tercer científico fue el que me decidió apoyar. Te voy a ayudar, pero te voy a poner a hacer las cosas que tú las hagas, que tú metas manos para que tú aprendas después. Desarrollar materiales, aprender a cómo hacer todo esto, análisis químico. Y cuando él me dijo, sí se va a poder y sí se puede lo que tú quieres hacer, ahí es donde yo dije, ok, estoy en un buen camino. Y lo que realmente necesitaba desde un principio era poder conectar con estas personas claves. Estar en LUDEM me motivó a generar un proyecto social por la directora que estaba en la carrera que deseaba que nosotros los jóvenes creáramos empresas con alto impacto social o ambiental. Esa maestra que me motivaba, me mentoreaba para poder tener un proyecto social rentable. Y ahí empezó todo ese transcurso de que mi reto y nuestro reto como equipo era poder levantar las primeras construcciones, que ya obtuvimos unas primeras construcciones, una en Bacalá y otra en Veracruz, donde se está en proceso de construcción. Y poder mostrar que el material, si funciona en playa o en zonas como en Veracruz, ya tenemos para poder ponerlo en diferentes partes de México. Estamos creciendo, poco a poco estamos demostrando al mundo de que estamos hechos y aparte poder demostrar que este material sí es el futuro de México y de todo el mundo. ¡Gracias!